Buenas tardes a todos, reciban una cordial bienvenida a decir Reserva Exportadora, parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Liego, al webinar ¿Cómo desarrollar tu negocio agrícola desde la sede de Ucayali? Para comenzar este webinar le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Royal Truyenque Osorio, jefe de sede de la sede Desconcentrada Ucayali. Bienvenido, ingeniero Truyenque. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto, saludos desde Pucalpa. Ingeniero, ¿qué tal? Le estoy dando acceso para que pueda compartir su pantalla. A nombre del Presidente Ejecutivo de Sierra y Salud Portadora, el ingeniero Percy Medina, le doy un saludo desde la sede de Pucalpa, como oficina descentralizada de Ucayali. El motivo de esta presentación es poder hablarles de ciencia, un poco de ciencia y un poco de arte, porque tiene que ver mucho con lo que hemos encontrado en la realidad de las organizaciones agropecuarias, a las deficiencias que presentan y cómo podrían hacerles frente. Entonces, esta presentación responde a ciertas problemáticas que ocurren en el día a día. Y no solamente se habla de organizaciones agrícolas, sino también de emprendimientos, porque justamente son los pequeños emprendimientos que a veces surgen en ideas entre los mismos productores agrícolas. Entonces, ese es el tenor de la reunión. Bien, el contenido de la sesión es, un poco vamos a hablar del modelo de gestión de cualquier organización, los procesos, las tecnologías que se utilizan, los niveles de negocio que hay en la realidad, las actividades en el negocio agrícola, el diseño organizacional, las personas y un ejemplo de aplicación. Bueno, honestamente yo lo que he visto es una app bastante resumida, no creo que llegaremos a la hora y media, vamos a hacerlo lo más concreto posible. Sí, le quiero aplicar ejemplos y quisiera, en el tiempo que nos quede, poder recibir consultas, dudas, en el camino que las podemos igual ir resolviendo. Entonces, voy a continuar con la presentación, hablándoles de estos tres elementos básicos que existen en cualquier organización, institución o ente jurídico, en emprendimiento formal o informal que se desarrollan. Estamos hablando de las personas, procesos y tecnología. Las personas, antes llamadas recurso humano, tienen que ver con aquellas entes racionales, tanto dentro de la institución o empresa, o los empleados, clientes, por fin, los proveedores que son el lado opuesto, y los socios de negocio, que son nuestros aliados. Dicen que en cualquier negocio, lo único que no se puede valorizar son las personas, porque puede ser que una persona tenga un buen ánimo en una mañana y por la tarde de repente no responde de la misma forma, o de repente al inicio de sus labores o los primeros meses de trabajo responde de la mejor forma, pero luego ya no, o viceversa. Se habla mucho de factores, es un factor o es un recurso, entre comillas, que es complicado de valorizar. Muchas empresas, antes de decir una compra sobre otra empresa o fusionarse, analizan muy bien el comportamiento de las personas. Entonces, es un componente muy importante en cualquier empresa. Después están los procesos, porque claro, cuando las personas se organizan, reciben manuales o indicaciones, procedimientos, ¿no es cierto? Trabajan en base a procesos, porque ya están agrupadas, y ello responde a poder trabajar en base a los ciertos estándares, y los cuales no tienen que ser porque peregnes, ¿no? Dependen mucho de la optimización o de la búsqueda de la productividad para ello, ¿no? Y por último está la tecnología, que tiene que ver con la integración de ambos, ¿no? Aquellas herramientas, instrumentos que nos permiten poder involucrar a ambos, ¿no? Tanto los procesos, como los procesos. Entonces, vamos a ver brevemente, pero vamos a centrarnos principalmente sobre los procesos. ¿Ok? Ahí abajo hay una frase que dice, ¿qué son los procesos sin las personas y la tecnología sin ellos? ¿Es cierto, no? Ambos, o los tres, perdón, componentes, el tridente, como le llaman, trabajan en conjunto. Uno, quizás en mayor dimensión o en mayor importancia que otro. En el proceso. Cuando hablamos de proceso, podemos encontrar diferentes procesos. Pueden ser macros, un proceso puede involucrar a otros, puede ser un proceso consecutivo, ¿no? Pero lo que ven en el cuadro es un proceso en la gestión empresarial. Es decir, cada ente empresarial vive en su desarrollo ciertas diferentes fases, ¿no? Primero está la definición del negocio, o sea, si queremos hacerlo. De repente comenzamos haciendo un canvas, un FODA, etcétera, ¿no? Hay diferentes formas de poder definirlo. Pero sí, básicamente, describir nuestra idea del negocio, hacer un diagnóstico, y también poder declarar la visión, la misión, etcétera, ¿no? Después con ello hacemos un reconocimiento del mercado, o sea, ¿qué vienen son los clientes? ¿Cuánto compran? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Cuánto venden? ¿Dónde está esa competencia? Hacemos una investigación, y esto merita en la fase 2 una inteligencia comercial. Luego de haber averiguado, encontrado, cuál es la realidad actual, se desarrolla la estrategia. Y esto lo pueden hacer a través de un marketing mix, a través de una estrategia de las fuerzas, perdón, de las estrategias de crecimiento de ANSO, etcétera. Son la vinculación de los diferentes componentes de ello, ¿no? Y después está la negociación con clientes, porque una vez que ya desarrollas la estrategia, ¿cuál es el precio que vas a pactar? ¿Cuál es el precio o la cantidad que tienes? ¿Cuál es la presentación del producto? ¿Qué herramientas vas a desarrollar? Es decir, tu catálogo, tarjetas, etcétera. Eso es en la estrategia de comunicación. Vas a negociar con los clientes, ¿no? Y finalmente, cuando haces el cierre con los clientes, haces un proceso logístico-operativo, que es lo del día a día. El proceso logístico-operativo es lo que las empresas hacen todos los días. Si es que el negocio anda mal, o que si un cliente, si esté un cliente, voy a poner un poco el puntero láser, si es que el cliente, digamos, se está dejando de comprar en esta fase, hay que hacer una negociación, hay que comunicarse con ellos, que es lo que está pasando, ¿no es cierto? Pero si el cliente dice, no, ¿sabes qué? Tu producto no me llama mucho la atención, tienes que cambiarle el empaque y todo. Entonces, haces un desarrollo de estrategia, quizás, del empaque. Ok, ¿sabes qué? Si necesito información de cómo desarrollar ese empaque, cómo quiere mi cliente, hago un reconocimiento de ese mercado, ¿no? Para poder. Entonces, la fase no es continua, sino es sucesiva, ¿no? Y al ser sucesiva, depende mucho de los factores interiores. Eso es lo que ha pasado en pandemia, digamos, podría ser que se ha hecho una redefinición de los negocios. Entonces, es decir, hemos bajado a la fase 1. Entonces, esto es un proceso, básicamente lo que comprende con el proceso empresarial. Algunos o muchos de ustedes habrán visto, sobre todo los que somos de los 80s, los 70s, hemos visto esta serie muy buena, ¿no? De niños o adolescentes, en la cual, digamos, se encargaban de resolver problemas ajenos, ¿no? Eran como los héroes, a pesar de haber sido acusados, por cierta, por ciertos, este, digamos, de manera injusta, ¿no? Pero resolvían problemas de las personas, ¿no? Si alguien tiene un problema y, y quiere resolverlo, tal vez pueda contratarlos, ¿no? Esa era la frase típica de esta serie, que era muy buena. Pero si ven, en realidad, qué es lo que hacía cada uno, van a ver que entre ellos se complementaban el trabajo, ¿no? Uno, por ejemplo, hacía el rol de ingeniería, ¿no? El creativo, ¿no? El que inventaba cosas, o sea, la, digamos, la parte, digamos, mecánica, o de, de aplicación de, de, de invención, ¿no? El otro utilizaba la fuerza bruta, ¿no? Como un importante recurso. El otro, digamos, era el que enamoraba a las chicas, o confundía a, 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 a las personas, ¿no? Con, con su hará, la apariencia, ¿no? O el, o el, es decir, pero siempre había un cerebro, ¿no? Que el, el que ideaba el plan de trabajo, y el que dependía y, y digamos, dirigía al equipo, y era el que fomentaba el líder. Lo que les trato de decir es que no hay mucha diferencia de lo que podemos, puede haber hecho este equipo con, con lo que se hace una empresa. Una empresa responde de esa misma manera, una empresa, cualquier negocio responde de esa misma manera, y es la manera correcta en la que se tienen que definir, y, 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 y distribuir las tareas y roles. No podemos hacer todo lo mismo. Y ese es uno de los principales errores, ¿no? Tenemos que complementar nuestras tareas. Y eso es muy importante. ¿Cómo las complementamos? ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí entra a tallar la información, la importancia de declarar cuáles son los niveles del negocio que existen en cualquier organización. ¿Qué quiere decir esto de, de, de los, de las niveles de negocio, o también llamado fase del negocio, o, de repente, procesos de negocio? Lo llaman de diferente forma, pero al final son, vienen a ser lo mismo. Son componentes, son elementos que toda empresa tiene. Desde un, un mínimo, un pequeño negocio, digamos, de un carrito sanguchero a una mega corporación. Estos componentes se pueden ser de, de, de pequeñas, de pequeños componentes, o, o, unilaterales, o una sola persona dirigir y encargarse de varias tareas, a, digamos, hacer un análisis mayor, que lo podemos ver más adelante en la diapositiva. ¿A qué me refiero? Bueno, todo negocio comienza con que algo se produce, algo se vende, y algo se cobra, y con lo que se cobra, se paga, se paga, ¿qué? Los insumos para volver a producir. Pero también es, es necesario, importante el componente de la dirección general, o dirección estratégica, o institucional, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo opera esto? Ok, estas son tareas y roles de corto, mediano plazo, ¿no? Porque tienen objetivos, tienen estrategias, ¿no es cierto? Pero la que senta las bases para una estrategia global, una estrategia a nivel de largo plazo, es esta, esta unidad, que es muy poco valorada, a veces no la tomen en cuenta, pero que en el día a día, a veces, cuando un empresario, un emprendedor, se decide hacer un negocio, y, y comienza a hacer cosas de este tipo, meterse, involucrarse en materia mecánica de cada uno de estos componentes, pierde la visión general de la empresa, hace tareas, de corto plazo, o estrategias de corto plazo, y pierde la visión a largo plazo. Entonces, eso es, muchas de las cosas, o de las veces que ocurren con las, con las empresas, hoy en día, ¿no? Pierden esa, esa visión. ¿Por qué? Porque no saber delegar, de repente, ¿no? O de repente tener desconfianza por declarar o delegar ciertas funciones, ¿no? El problema que ocurre en el caso de las organizaciones agrícolas es que tenemos la gran mayoría de los socios, la gran mayoría de los socios vinculados a materia o componente operacional o productivo, ¿no? El campo, que es muy importante, ¿cierto? Pero que a veces, en el conocimiento o en lo que ellos quieren desarrollar o trabajar, se pierde el trabajo a materia comercial, ¿no? O no hay una persona responsable en ese tema, o no existe alguien que pueda ver las formas en la búsqueda del financiamiento, o las metodologías de poder averiguar cuál es el ciclo efectivo del producto, o poder desarrollar estrategias de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, usualmente las organizaciones o pequeños negocios suelen delegar a un tercero, puede ser un contador o alguien, y entonces se pierde uno de los componentes, una pieza básica. Repito, las operaciones o el campo es importantísimo, pero también en la misma dimensión son estos dos otros componentes, incluso este componente que implica la dirección general de cualquier negocio. Bien, habiendo dicho y explicado cada una de estas piezas elementales y básicas, voy a pasar al siguiente ejemplo, o a la siguiente diapositiva, explicándoles, ¿no? Que si nosotros decidimos hacer alguna vez empresa, o hacer un emprendimiento, o formar parte de una organización, vamos a toparnos que en el día a día se desarrollen una serie de actividades. ¿Ok? Estamos viendo en pantalla solamente un 10% de lo que se hace. ¿Ok? Solamente es un 10%. Y algunas son sucesivas y otras son complementarias. Y el problema está ahí. Que las tenemos así como si fueran tan fáciles, ¿no? De hacerlas. Ah, ok, encargamos y delegamos solamente una persona, que lo haga el presidente o el gerente, o entre ellos, ¿no? Y dejamos de pensar en qué, en por qué no delegar estas tareas de manera distributiva, de manera organizativa entre ellos, ¿no? Porque todos se dedican al campo. Entonces, el problema está en eso, Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, cada uno de los componentes, no sé, a ver, ¿cómo podríamos hacer esto? Les puedo preguntar de repente a los que están presentes, habiendo visto la anterior diapositiva. El primero, que se llama copiar carga, ¿a qué componentes, a qué componente pertenece? Alguien me podría escribir de repente en el chat, a copiar carga, logístico. Y la logística normalmente está asociada al área de operaciones, ¿no es cierto? Operacional, muy bien. Contactar al transportista, uy, eso es vinculación con proveedores. Y eso tiene que ver con, si alguien puede responder, contactar al transportista, es una función de, ¿de quién? ¿El comercial? ¿De finanzas? ¿O operacional? ¿Por qué contacto un transportista? Ya, vamos a aclarar, aquí hay un debate. Contactar al transportista, todo transportista, todo esto es un proveedor. El trabajo con el proveedor corresponde al área de operaciones. El comercial solamente contacta, solamente podría contactar a un cliente, ¿ok? Estamos hablando en términos brutos, en términos, este, como que, en las mínimas proporciones. Porque hay casos, hay casos en que un comercial puede contactar a un transportista, pero estamos hablando en el caso de un transportista que hace un servicio, que es un proveedor, ¿ok? Entonces, en definitiva, contactar al transportista es una función operacional. Pagar al transportista, ¿qué función sería? Es una función comercial, es una función financiera, es una función operacional. Alguien se me podría, podría escribir, sin temor a equivocarse, no hay problema. Pagar al transportista, a la última chance, financiera, muy bien, exactamente, pago al transportista, ¿ok? Pagar al transportista. Buscar clientes, gracias Iván. Buscar clientes, es una función netamente comercial, obviamente, claro. Control de plagas, ¿qué sería? Una función operacional, o un comercial se encargaría de eso, financiero. Control de plagas, a ver, vamos, operacional, muy bien. Buscar proveedores, buscar proveedores, también es operacional, exacto. Revisar procesos productivos, eso tiene que ver con netamente con la revisión de las operaciones, ¿no? Es un tema operacional. Prepararse para una feria. La preparación para una feria, ok, es un trabajo netamente del área comercial, ¿no? Porque el comercial para prepararse a una feria necesita, ¿qué cosa? Armar su catálogo, armar su ficha de productos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí Alberto ha respondido logístico, podría ser, pero como soporte, ¿no? Porque hay que prepararse, lo que voy a instalar, de repente, equipo, maquinaria, pero la preparación aquí me refiero a cuánto es lo que voy a negociar, cuáles son las condiciones de negociación con los clientes, etcétera, pero ahí habría que aclarar, ¿sabes? Instalar el stand en la feria, ok, ahí hago un labor físico, y eso sería una función logística o de operaciones, ¿ok? Pedir la cotización por insumos, yo pido la cotización por insumos a, a este, a proveedores, y el contacto con proveedores, ¿quién lo hace? Vamos a repetir, ya lo hemos dicho antes, el área de operaciones, ¿no es cierto? Logística, operaciones, correcto. Llamar al courier por el envío, el courier es un proveedor, ¿no es cierto? Si el courier es un proveedor, es una responsabilidad del área de operaciones. Coordinar la visita con la certificadora. La certificadora es un proveedor, coordina una visita, es una responsabilidad del área de operaciones. Definir la visión y misión, a ver si alguien me dice de los cuatro componentes, ¿quién se encarga de eso? ¿Qué área? ¿Qué componente? ¿O responsabilidad sobre quién? ¿Quién define la visión y misión de la organización o la empresa? A ver, la gerencia. Y la gerencia está netamente o estrechamente relacionada con la dirección estratégica, ¿no? El componente estratégico, correcto. Reino de directivos también es una responsabilidad de la gerencia. Abonar el cultivo, volvemos al tema operacional. Despachar carga es un tema netamente comercial. Ahora, aquí vamos a dejar en pausa lo que dice, llamar al cliente como una función que, obviamente es una función de carácter comercial, pero ¿qué pasa si yo llamo a un cliente para pedirle un cobro? Esa sería una responsabilidad de la área financiera. Entonces, llamar al cliente depende, ¿no? Depende. ¿Quién la hace? ¿Para qué? ¿Para venderle un producto o para cobrarle? Si es para cobrarle, es el área financiera. Si es para venderle un producto, un potencial cliente, o poder hacer una revisión de prospectos de ventas a un cliente, es una responsabilidad del área comercial. ¿Es cierto? Declarar a SUNAT es una función netamente del área financiera. Coordinar compra de abonos también es una responsabilidad, perdón, es una responsabilidad del área operacional, porque yo, al coordinar la compra de abonos, lo que hago es buscar proveedores, ¿no es cierto? Y el contacto con proveedores lo ve el área de operaciones. Pagar por insumos el pago. El hecho de ser el pago es una función financiera. Buscar financiamiento, obviamente también es una función financiera. Elaborar la ficha técnica. Aquí hay dos roles y son complementarios. Tanto el área comercial para poder... Bueno, la ficha técnica son datos netamente operacionales, productivos, de procesos, condiciones de la carga, etcétera. Pero siempre hay el componente de poderle hacer más amigable la ficha técnica. Es decir, esa ficha técnica tiene que pasar una validación, una observación del área comercial, porque el área comercial es el que va a encargarse de poder utilizar ese documento. Entonces ellos siempre van a opinar sobre la misión de la ficha técnica, si se entiende o no, si está claro para un cliente, etcétera. Entonces es una responsabilidad compartida, elaborar una ficha técnica. Dirigir la organización. ¿Quién dirige la organización? A ver, Alberto, si nos puedes ayudar. Está bien activo. Dirigir la organización. ¿Responsabilidad de quién sería? Gerencia. Muy bien. Evaluar proveedores. Bueno, todo contacto, evaluación con proveedores es responsabilidad del área operacional. ¿No es cierto? Operacional. Pero también en ciertos momentos de repente se evalúa un proveedor con opinión de el área comercial o con opinión de la gerencia. O evalúa proveedores también con opinión del área financiera. Pero quien hace esta evaluación básica o de inicio es el área de operaciones. Participar en charlas de capacitación. Estas capacitaciones se refieren a todos los componentes. Y ahí voy a hacer una, una, este, digamos, este, por, por estos motivos, por esta participación de charlas de capacitación, justamente las organizaciones se tienen que distribuir tareas. Porque hay capacitaciones a nivel comercial, hay capacitaciones a nivel operativo, hay capacitaciones a nivel financiero. Y ellas mismas se deberían de distribuir, ¿no es cierto? Deberían recibir para encargarse de cada componente. Y bueno, pesar la carga. Pesar la carga es una labor operacional. Analizar el balance en general es una posición financiera. Diseñar el empaque del producto. Diseñar el empaque del producto es muy similar a una tarea como la elaboración de la ficha técnica. Es decir, yo puedo poner temas o datos técnicos, que es una responsabilidad del área operacional, pero también necesito que el producto sea vendedor. Y esa responsabilidad del área comercial, específicamente el área de marketing que pertenece al área comercial. Después está elaborar el catálogo del producto. Esto es una responsabilidad del área comercial. Manejar Facebook, WhatsApp, redes sociales para, con motivos de venta o de comercialización, es un área, justamente el área comercial. Tomar fotografías. Aquí podría ser de dos formas. Podría ser el área comercial y el área operacional. Es compartir esa posición por motivos dependiendo de qué, para qué se toman esas fotografías. Negociar el precio de venta. ¿Quién negocia el precio de venta a los clientes? ¿No es cierto? Es el área comercial. Negociar el costo de los insumos. Obviamente se negocia el costo de los insumos a los proveedores. Si es un contacto con proveedores, es el área de operación. Llamar al banco. Llamas al banco. Eres responsable del área financiera. Elaborar un, bueno, estos son ya temas, un Customer Relationship Management. Esto es como una base de datos de clientes. Y es una responsabilidad de un área comercial. Elaborar estructura de costos puede ser compartida entre el área financiera y el área comercial. Gestionar pintado de paredes o arreglos de local. Este es un tema operativo, o quizás administrativo. Y cuando se habla de un tema administrativo, puede contemplar, digamos, una función financiera administrativa. Esto aquí también es variable. Llamar al proveedor. Bueno, repito, el contacto con el proveedor es una función del área de operaciones. Pero también llamas al proveedor de repente, dependiendo de qué área del proveedor vas a llamar, no estás llamando al cliente de por sí, o perdón, al proveedor de por sí, sino de repente para poder aplazar el término de pago. Ahora vamos a ver un ejemplo de cuándo ocurren los contactos diferentes, por qué es importante distribuir estas tareas. Para la reparación de la máquina, también el hecho de hacer el pago, es una función financiera. Resolver problemas de coordinación. Estos problemas de coordinación entre las áreas, entre las dependencias, es un trabajo del área de la dirección estratégica, de la gerencia. Es un trabajo de ellos. ¿Por qué? Ahora lo van a ver con ejemplos. Voy a hacerlo con ejemplos, cada uno de estos, o lo más relevante. No me voy a alcanzar el tiempo para tomar a todos, pero les voy a poner por qué es importante. Porque justamente quien lidera la organización es la gerencia, el área de dirección estratégica. Entonces, vamos. seguimos. Seguimos. Y bueno, al final, seguimos agrupando de esta manera. Repito, este es el 10% de lo que existe en el día a día de un negocio agrícola, sea una empresa o sea un agronegocio. Y cada uno tiene que, o cada empresario de por sí, o socio, o directivo de una organización, tiene que identificar cada una de estas tareas. Y algunas tareas están dentro de otras. Algunas tareas están dentro de otras. O algunas son sucesivas a otras. Entonces, eso es importante. Y también identificar aquellas que corresponden a dos áreas, tanto de producción como de operaciones, en el caso de la elaboración de la ficha técnica. Y eso es importante distribuir. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nos preguntamos cómo nos organizamos, qué hacemos, necesitamos organizarnos, este señor es la manera correcta de organizarse. No hay más. Esta es la forma. ¿Cómo te organizas? Entendiendo cómo funciona el negocio. Primero produces, luego vendes y luego cobras. Cuando cobras, pagas. Esa función de cobrar, pagar, resolvesse. Entonces, si hablamos de un diseño organizacional, es como tal, es un proceso mediante el cual se elige una estructura, estructura de tareas, responsabilidades y relaciones de autoridad dentro de una organización. Las conexiones establecidas entre varias divisiones o departamentos de una organización se pueden representar en un organigrama. ¿Cuál es el organigrama? Bueno, vamos a encontrar diferentes organigramas en el día a día, en todas las empresas. ¿Por qué son diferentes los organigramos? Bueno, depende de la dimensión o la complejidad de la organización. Hay organizaciones que tienen un área de operaciones que es el área de operaciones clave o en la cual destacan o tienen un recurso importante en esa área, por lo cual necesitan dividirse tareas. Ya no hay solamente un área de operaciones, sino hay un área de logística y hay un área de producción. O sea, ambos vienen a hacer un funcionamiento, perdón, una función operacional. O de repente es una, es un área, o es una, una empresa orientada a temas o su recurso clave es el área comercial. Entonces, de repente van a tener solamente un área de producción y van a tener un área comercial y un área de mercadotecnia, ¿no? Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de organigramas. Pero, como les digo, les repito, la función básica va a ser tener estos tres elementos que mencionaba, ¿no? Ya de ahí que puedan ustedes darle alguna otra estructura, está bien, no hay problema. Pero hablemos de lo que pasa en la realidad, en las asociaciones y las cooperativas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? No trascienden. ¿Por qué dicen? Ah, ingeniero, yo quiero hacer una cooperativa. Soy una asociación. ¿Por qué? Porque la cooperativa sí, sí van, les va mejor. Pero la ley, en esencia, no es más que, que, que poder organizarse, ¿no? En estos componentes que les acabo de mencionar. Es complicado hacer negocios a nivel de, de lo que la ley, la ley señala, ¿no? Que no está mal, porque nos permite establecer, eh, una, una pauta para poder desarrollar y llevar a cabo asesiones civiles sin fines lucros, supuestamente, ¿no? Pero a veces, este, en la necesidad y en la, en el propósito de salir adelante o salir de la pobreza o, o, o reducir la pobreza, perdón, necesitamos poder generar mayores ingresos, ¿no? ¿No? Mayores ingresos de los que tenemos. y, y la estructura de cualquier organización que conozco es, solamente comprende, eh, esta, esta, cada una asamblea, un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero. eh, y cuando ven en el estatuto, las, las tareas que tienen asignadas, no están relacionadas a un, a, a los procesos antes mencionados, si no están más relacionados a, a los protocolos para llevar a cabo, eh, una armoniosa, eh, dedicación con, o compromiso con los socios, ¿no? que no está mal, repito, no está mal ello, pero que al final no te ayuda a poder, eh, eh, desarrollar una gestión empresarial de manera correcta, ¿no? Eh, lo mismo sucede en el caso de las cooperativas, esto es, esto es una asociación y esta es una cooperativa, como saben, las cooperativas tienen cuatro componentes, bueno, cinco, es una asamblea general, donde está, es el, el órgano máximo, la asamblea general de socios, el consejo de vigilancia, el comité electoral, el comité de educación, y el consejo de administración, ¿no? Y debajo del consejo de administración está la gerencia general con sus estafas, Entonces, eh, de la misma forma, a hacer empresa, eh, no se puede solamente con ellos, como la gerencia, con la gerencia, te ayuda así a llevar a cabo un desarrollo a nivel protocolar o social, para poder mantener esta estructura, pero lo más importante va a ser el aparato empresarial que tiene esa organización, que no es complicado hacerlo, solamente hay que identificar los roles y las tareas, ¿no? he puesto como ejemplo, eh, una cooperativa, que tiene una estructura como la que, que, la que ven, ¿no? Digamos, una gerencia general, tiene un área de compras y logística, si ven aquí, por ejemplo, tiene distribuidas las dos, dos áreas, que en realidad es una sola función, que es el área operacional, ¿no? tanto las compras, el almacén, el abastecimiento, ponerle esto aquí, abastecimiento, siembra, manejo de certificaciones, cosecha, que comprende el área de producción, ah, inclusive hasta tres, mire, tiene tres componentes, recesión, despacho, planta, control de calidad, y hay un área de comercial o marketing, ¿no? este, donde están las ventas nacionales, ventas internacionales, desarrollo de negocios, una unidad de imagen o marca, y por último, el área de finanzas, ¿no? Tesorería y contabilidad. Son ejemplos que existen en la diseño organizacional, pues no es, ninguno es, este, digamos, eh, único, ¿no? No hay un modelo en sí, en cada organización, la sociedad, pero sí es importante, como les repito, identificar las, las áreas, o las funciones, perdón, las funciones de negocio, en cada uno. ¿Ok? Voy a pasar más, estas son las funciones de los negocios, tanto la gerencia, la dirección estratégica, operaciones, comercial y finanzas. ¿Ok? ¿Cuáles son los problemas en el día a día que ocurren en una, en una empresa? ¿Cuáles son los problemas que ocurren en el día a día en una empresa? Esta diapositiva me va a ayudar un montón. A ver, ah, un problema que ocurre, ¿ya? Y lo vas a ver siempre, o si de repente se han topado con ese tipo de problemas, o los que ya son empresarios, lo saben, es que cada uno de estos elementos, que está bien que sean distribuidos, tienen sus propios objetivos. El objetivo del área de operaciones es que nadie lo moleste, que haya stock, que haya stock, que nadie lo moleste, que haya stock, stock, producir, 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 porque si no produzco y no hay stock, me van a molestar. La responsabilidad, el objetivo del área comercial es vender. No importa cómo, vendo, 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 vendo. Vendo al contado, o al crédito. La responsabilidad del área financiera, es que haya plata, dinero, que exista dinero. Y la responsabilidad de ellos, del área de la gerencia, es que no haya los problemas, o que pueda liderar la organización, y que haya. Usualmente, me ha pasado, he trabajado en el sector privado, muchas veces, como unas tres empresas, y veía los problemas que había. A ver, ¿cuál era el problema? El principal problema. El comercial, a ver, el comercial vendía un producto, ¿ok? El cliente iba a reclamar el producto, pero operaciones no tenía stock. Y, no tenía stock, ¿por qué? Porque Finanzas no le, no le facilitaba efectivo, no le compraba, o no pagaba a los proveedores. Y Finanzas reclamaba, de que el comercial, había dado plazo, a otro cliente, crédito, y ese cliente, ya se había excedido, de su, este, de su, crédito. Entonces, la empresa, tenía deficiencia, tenía, no tenía liquidez. Ese es un problema, que por ejemplo, suele ocurrir. ¿Por qué las empresas, quedan sin liquidez? Puede ser por, los créditos hechos, o por haber producido productos, que no responden, tienen dinero, o demasiado stock, aquí, y de repente, no, no les, no, no están moviendo ese producto, porque es dinero, dinero ahí detenido, ¿no es cierto? O, puede ser que el comercial no venda, el comercial no vende, entonces, uno vende, no, no se paga, no se cobra, perdón, y no se paga, ¿no? O puede ser un problema, del área de gerencia, que no ha sabido, coordinar o liderar en su momento, ¿no? Ha dejado toda la paciencia, ¿qué lo he visto? Lo he visto en varias cooperativas, he visto cooperativas, cuya área de gerencia, designada por los socios, ¿no? Por ser un buen, un buen socio, de repente, lo hicieron como creyente, pero no supo liderar la organización, entonces, no, y no entendía cada uno de estos procesos, y eso ha salido, a, a, como también lo contrario, ¿no? Hay, hay ejemplos y modelos exitosos, de cooperativas, pero esos son los problemas que generalmente suelen ocurrir, ¿no? En el mismo, a la comunicación, entonces, el rol de él es resolver esas problemáticas entre ellos, ¿no? Entonces, eso es, eso es el ejemplo que les quería mostrar. Ahora, ¿qué sucede en, en el día a día, en el proceso de comercialización, de los agroproductos, de los productos agrícolas? ¿Cómo funcionan los negocios? Esto es un esquema, el básico, eh, no es, absoluto, eh, es como se mueven los productos agrícolas, ya, comienza desde, desde los productores agrícolas, cuando, cuando entregan los productos, normalmente los acopiadores, ya, agrupados en sí, y ellos a su vez, eh, entregan a los mayoristas, y ellos, a las procesadoras, ya, entonces, la cadena más larga, pero puede ser, productores agrícolas, que entregan a procesadoras, ¿no? Empresas que transforman el producto, materia prima, en otro producto, eh, y también aquella, y en, y en ese sentido, ¿no? Este, distribuyen a, a aquellos otros negocios, ¿no? Pequeños, pueden ser medianos, o una red, ¿no? Minimarkets, tiendas especializadas, el sector oreca, ¿no? Farmacéuticas, cométicas, etcétera, ¿no? Pero también sucede, al ser productos frescos, ¿no? Que van a los grandes mercados de abastos, ¿no? Y a su vez, ellos distribuyen a los mercados locales, ¿no? Entonces, también puede ser ese ejemplo, pero, mayormente, existen intermediarios entre los productores agrícolas, que entregan a los mayoristas, y ellos entregan a los mercados de abasto. Puedes verlo como, como identifica a sus mayoristas, normalmente son, a veces, transportistas, ¿no? Que trabajan con dealers en los grandes mercados de abasto. Y si no son mayoristas, de repente, que aquellos que entregan a las procesadoras, y las procesadoras, a su vez, a exportadoras. ¿Suelen haber procesadoras y exportadoras a la vez? Sí, también. Y ellas son las que entregan los productos a importadores, traders, brokers, etcétera. Y estos, a su vez, vuelven a poder entregar el producto a una procesadora, o a una red de distribuidores en el mercado de destino. ¿Para qué? Para que al final llegue a un consumidor final. Entonces, esta es la cadena de valor, si se podría decir, ¿no? De cómo funciona en los agronegocios, en este esquema. Y, y lo que les trato de decir es que, no es, no hay solamente una persona coordinando en cada, en cada empresa, en cada, en cada organización. Si no hay grupos de personas. Y empresas, ¿no? Porque hay empresas que son productoras, ¿no? Productoras agrícolas. Empresas que venden a procesadoras. Y entre ellas existen, términos de relaciones, ¿no? Relaciones de negocios. Y eso conduce a esto. Este es un ejemplo clásico de cómo, cómo opera un proveedor y un cliente. ¿Ok? Un proveedor y un cliente, cuando se relaciona. ¿Cómo funciona? Ok. El cliente, el área de operaciones del cliente, recurre al área comercial del proveedor para pedir un producto. El área comercial encarga al área de operaciones, el producto. Ok. Encarga el producto. El área de producción, al tener poco stock o mediano stock, por precaución, solicita facilitar efectivo al área de finanzas. ¿Ok? El área de finanzas, como tal, se contacta con el cliente o otro cliente, al área de finanzas de otro cliente, para poder preguntarle cuándo va a ser el pago de tal deuda o de tal crédito, ¿no? Que se le ha hecho en su momento. Y el área de finanzas va a responder, va a pagar al área de finanzas de este cliente. Entonces, este es un esquema normal que sucede entre pequeñas y medianas empresas. ¿Sucede también cuando son emprendedores y trabajan solo? Sí. Sí. También. Pero a veces, o sea, no lo hace, no lo hace un grupo de personas, lo hace una sola persona. Lo hace una sola persona. Y al hacerlo una sola persona, cada una de estas funciones, está bien, ¿no? Recién comienza y lo puede hacer sin ningún problema. Dirige su negocio, producir, vender y cobrar y pagar. Lo hace. O de repente lo hace con dos personas más o dos, su hermano, ¿no? Uno dirige el negocio, se encarga de cobrar y el otro vende y produce. Pero cuando el negocio va creciendo, cuando van teniendo más clientes, van requiriendo mayor número de proveedores. Y ahí es necesario y se vuelve necesario poder incluir mayor personal y saber explicar y tener y contar con el personal suficiente o, perdón, este, eficiente, ¿no? Para poder realizar cada una de estas funciones y tareas. Entonces, ahí surgen los problemas por crecimiento, por no tener el personal adecuado. Entonces, pero, en sí, lo que quiero explicarles es que este modelo funciona en todos los negocios. No digo que exactamente haya un área de operaciones, comercial y finanzas, sino pueden ser diferentes, con diferentes, con otros nombres, ¿no? Con otros nombres podemos encontrar. Pero, así es como funciona y así es como se mueve en el día a día. Pero, el recurso más importante, y ya con esto termino la presentación, son las personas. Como dije en un inicio, el área contable tiene un desafío. No sé cómo valorizar el recurso humano. Puede valorizar los edificios, puede valorizar, no sé, la maquinaria, los terrenos, ¿no? Hasta la marca se valoriza, pero no las personas. El recurso, entre paréntesis, el recurso humano es un recurso imposible de valorizar. Porque hoy usted puede responder de una forma y mañana puede responder de otra forma. Es diferente el comportamiento. ¿Y ello de qué depende? De la cohesión que exista entre ellos, de las relaciones, de las habilidades que ellos tengan. Y aquí en esta presentación lo que les voy a hablar son de habilidades blandas y habilidades duras. ¿Qué son las habilidades blandas? ¿Por qué es importante identificarlas? ¿Y qué son las habilidades duras? Bien. Las habilidades blandas, a ver, se me movió esto. ¿Tito? A ver. Las habilidades blandas están relacionadas a las emociones. ¿Ya? A, digamos, a los comportamientos, a los valores de una persona que son formados desde que son niños. ¿Ok? Y las habilidades duras están relacionadas a los conocimientos técnicos, al aprendizaje, a las actividades mecánicas que por experiencia hayan podido obtener. Ejemplos de habilidades duras son los conocimientos, la comprensión de lectura, el conocer los idiomas, el pensamiento matemático, racionalización de ideas, el uso de lógica, el manejo de software, etcétera, etcétera. Oprender una máquina, manejar un equipo, etcétera, etcétera. Esas son habilidades duras. En el caso de las habilidades blandas, como vuelvo a repetir, se refiere a los comportamientos o los valores formados de una persona. Trabajo en equipo, la actitud del servicio, la efectividad de la negociación, la comunicación asertiva, etcétera. ¿Cuáles son importantes? ¿Cuáles son más importantes? ¿Las habilidades blandas o las duras? Ambas. Ambas. Por muchos años, en el Perú, bueno, perdón, muchas empresas en el Perú habían considerado como habilidades duras lo básico, lo elemental, lo más importante. Pero hoy en día las empresas consideran estas habilidades como mucho más importantes, incluso más relevantes que las habilidades duras. ¿Por qué es ello? Porque esto es difícil de cambiar. Esto es difícil de cambiar o de formar. Entonces, es un desafío para una persona poder cambiar sus habilidades blandas. Porque están relacionadas estrechamente a valores formados. Tienen, tardan mucho tiempo. En cambio, los conocimientos técnicos son más fáciles de poder. Entonces, puedes tener un líder, pero de repente ese líder no conoce ciertas cosas, ciertos temas. Pero puede aprenderlos. Pero formar una persona que tiene manejo de software, etcétera, volverla o comentarle o enseñarle a liderar, es un proceso. Se puede hacer, pero es un proceso. O trabajar en equipo. Y lo vemos en el día a día porque muchas productores que existen, por ejemplo, en Ucayali, tienen excelentes habilidades de manejo de campo, saben cómo podar y todo, pero no tienen los conocimientos para poder comunicar, negociar, ¿no? No lideran su organización. Entonces, el proceso se cae, ¿no? El proceso de comercialización se cae, no saben cómo vender el producto, ¿no? Y ello a veces les cuesta, ¿no? Les cuesta. Hay productores que sí salen adelante y sí sacan adelante, sí trabajan mucho de estas funciones, de estas habilidades, ¿no? Pero otros no. Y lo mismo pasa con los empresarios. Los empresarios también. Hay grandes empresarios que tienen inclusive carencias en este tipo, ¿no? En estas habilidades blandas, pero que la han sabido poder manejar, han sido bien asesorados, ¿no? Y han podido salir adelante. Bueno, yo termino entonces mi presentación con esta última, que es el último componente, personas. Y bueno, un ejemplo, un ejemplo que existe en un proceso de gestión de personas y tecnología, lo que he hecho es hacer una combinación entre el proceso empresarial y cómo se agrupan o cómo trabajan las áreas o los componentes, ¿no? En cada uno de ellos. A ver, en cuanto a la primera fase, el diagnóstico, el diagnóstico y definición de negocio. Hablamos de que el área de la dirección general o dirección estratégica e institucional tienen que realizar la planificación, desarrollo organizacional, describir la descripción general del negocio, un diagnóstico de habilidades blandas de los directivos, etc. Esto es una función importante. El área de operaciones tiene que ver la capacidad de producción que existe en la planta, la temporalidad, los pollos de botella que hay a partir del diagnóstico, ver la productividad del cultivo, revisar si existe la disponibilidad de insumos, el acceso vial y de comunicaciones, el área de ventas también, un diagnóstico, ¿no? De un diagnóstico de las ventas de los últimos años, las tasas de crecimiento de ventas en históricos, qué herramientas de apoyo cuenta actualmente, qué equipo informático para las tareas comerciales, si están utilizando ciertas plataformas y el área financiera, cuando va a hacer un diagnóstico, lo que hace es una revisión del balance general y el balance y pérdidas. Esto de análisis es muy importante, cuando haces, uno decía un profesor de la maestría, que tú puedes determinar cuál es el futuro de una empresa si revisas sus tres balances generales, porque puedes ver cómo se comporta el dinero, cómo se está comportando, cuáles son los problemas que puede tener a futuro, solamente con poder revisar el balance, eso es muy importante también. Y así vamos a encontrar cada una de las funciones en la fase dos, fase tres de la gestión empresarial que se van distribuidas en tareas, en cada caso, hasta finalmente llegar al proceso logístico operativo, que es lo del día a día, qué es lo que sucede en el día a día, es el seguimiento y coordinación con todos los niveles. El área de operaciones es recepcionar el pedido de compra del área comercial, informar el estatus del pedido, realizar las operaciones de logísticas a nivel nacional e internacional, ver los requisitos del mercado y facilitación del comercio exterior, el comercial recibe la orden de compra del cliente y ordena al área de operaciones fabricar el producto, brindar información del estatus del pedido al cliente, y el área financiera revisar y verificar la disponibilidad de efectivo constantemente para ver el pago, ver si las estructuras de pago y cobro están correctas, registrar los costos y monitorear los costos, informar ello a la gerencia general, todos van reportando a la gerencia general. Entonces, este es un ejemplo típico y básico de lo que es la gestión empresarial. No se olviden, los tres componentes básicos importantes están las personas, el proceso y la tecnología que utilizan. he llegado al final de mi presentación, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy, este evento ha culminado, gracias. Conpunche Perú, Gobierno del Perú.